Bienvenidos amigos, nuevamente por aquí un nuevo video, tenemos increíbles noticias, bueno por fin Xiaomi está haciendo las cosas bastante bien y pues ya está liberando prácticamente todas las nuevas versiones, bueno las actualizaciones de HyperOS pues para todos los modelos que tienen este, bueno que tienen un soporte, solo a los que tienen soporte entonces vean, ya me llegó las actualizaciones, me llegó a mi Poco F6 que de hecho es solo un parche apenas hace menos de un mes me llegó la versión que tenía muchos más cambios donde les hice el video de cómo instalar manualmente, que les dejo por cierto ese video por aquí apenas en ese video me había llegado la actualización y en menos de un mes llega otra lo mismo en mi Redmi Note 12S, también llegó la actualización, apenas se actualizó hace menos de un mes ahora les voy a mostrar la lista, entonces pues si, Xiaomi está liberando todas las actualizaciones obviamente antes de que presenten HyperOSOS.0 quieren tener todos actualizados para hacer más fácil esto entonces muy buenas noticias en la mayoría son solo parches pero son actualizaciones bastante importantes por ejemplo esta pesa es de 68 MB, pero bueno es una actualización que salió de inmediato les recomiendo que cuando les salga le den en descargar actualización no se la piensen, lo que, porque vean está descargando rápidamente porque bueno aquí yo le di, bueno no le di en actualizar y me pasó lo mismo de que desaparece la actualización entonces bueno cosas que igual siguen pasando pero pues ya se irán corrigiendo entonces les digo aquí mi 2S desapareció y pues es mejor que le den en descargar actualización me recuerda mucho a cuando pues iPhone o los de Apple lanzan una actualización y en todos los iPhone la pueden descargar el mismo día básicamente lo mismo obviamente y lo repito nuevamente solo los que tienen soporte no me pregunten si el Redmi Note 4 va a recibir la actualización porque pues claramente no entonces en lo que se está descargando, extrayendo la actualización vamos a mostrarle todos los modelos que se liberaron y obviamente hay muchos más en los videos anteriores entonces por aquí tenemos los que se están liberando les recuerdo en los videos anteriores también hay muchos más prácticamente ya están todos si no les llega la actualización o si no pueden actualizar lo más probable es porque tengan una ROM de operadora una ROM que tiene, bueno quizá el bootloader desbloqueado quizá fue modificada o algo por el estilo es por eso que no les llega a su teléfono probablemente esto hace que a mucha gente no les llegue y piense que no salen actualizaciones para su modelo que claramente son muy recientes en fin vamos a ir ya con la lista pero recuerden eso si no les llega es por estos motivos Redmi Note 12S la versión de Rusia pueden ver, solo voy a ir diciendo la región para no hacer tan largo este video Poco C55 o más bien Redmi 12C versión global estable, nuevo HyperOS tenemos por aquí el Poco F6 o Redmi Turbo 3 justamente vean que yo ya lo estoy actualizando me llegó ya la actualización ahí está el Poco F6 nuevamente el Poco F6 en la región bueno, si de India y en la global ahí lo pueden ver tenemos al Xiaomi 11 Lite 5G NE pues todavía se sigue actualizando vean aquí hay un poquito más de cambios que estos son solo parches por ejemplo el del 11 Pro Plus también tiene más cambios pero bueno, son mínimos región global también del Xiaomi 11 Lite tenemos al Poco X6 Pro que muchos me habían preguntado desde los videos pasados pues recibe igual una nueva actualización global estable pues al parecer solo es un parche pero igual llegará con nuevas mejoras no se preocupen por eso ahí está Poco X6 Pro global tenemos también al Poco F4 bueno, en este caso la versión de China que recibe la 1.5 y se dan cuenta que aquí los Poco no están abandonados lo único que está abandonado es el launcher pero en actualizaciones van joya como dicen por ahí tenemos al Xiaomi 11 Lite nuevamente 5G en la región de India tenemos al Xiaomi nuevamente el Lite 5G NE en la versión de Turquía tenemos a la Redmi Pad en la región de Turquía nuevamente la Redmi Pad en la de Taiwán Redmi Note 13 Pro Plus en la región de Turquía que de hecho estas 3 actualizaciones vean que tienen muchos más cambios muchos más cambios entonces es como la 1.5 vean esto aquí si hay muchos más el Xiaomi 11T Pro en la región de Europa vean los cambios Hyperos 1.5 entre comillas aquí está el Poco F4 también Hyperos 1.5 bueno global estable arriba estaba la China aquí está la global vean nada más cuántos cambios añadieron nuevamente el Xiaomi 11T Pro bueno este era el 11T Pro en la de Europa y aquí está la global que bueno llegó como un parche en fin es una actualización que al final con que llega una actualización está bastante bien tenemos al Redmi Note 11 en la versión bueno la región de Turquía Redmi Note 11 NFC la de Rusia aquí está el Redmi Note 12S en la región global que es la 1.0.9 vean nada más es la que les comento que ya me llegó yo tengo el 12S y pues de hecho en el video de ayer del launcher que hice el review del launcher se ve en ese video como me llega la actualización que si es un parche de seguridad Poco X6 Pro nuevamente en la región de Taiwán Poco M4 Pro Turquía Redmi Pad SE como les comentaba la versión global que ahora no la tengo pero bueno ahí está Redmi Pad SE yo tengo este dispositivo la versión global nueva actualización y bueno es un parche pero también está en la versión bueno la región de Rusia y la región de Indonesia de la misma Redmi Pad también está el Poco X5 Pro 5G o Redmi Note 12 Pro Speed Edition en la región de Indonesia la Xiaomi Pad 5 también la versión global con bastantes cambios la 1.5 nuevamente la Xiaomi Pad en la región de India y nuevamente en la región de Europa pueden ver que tiene bastantes añadidos y aquí nuevamente el Poco X5 Pro en la bueno en la región global pueden ver ahí está actualizado Poco X5 Pro nuevamente en la versión de Europa y sí después el Poco X5 normal este es el Pro y este es el X5 normal la versión global también se actualiza no tiene registro de cambios quizá no lo añadieron en pues hacer la actualización bueno el anuncio me refiero pero quizá tenga bastantes y por último por ahora el Poco F5 Pro global estable con bastantes cambios una versión entre comillas 1.5 global pueden ver que la mayoría son global Europa entonces hay bastantes actualizaciones les comento no son las únicas en los videos anteriores pues hay más actualizaciones y vean ya está lista mi actualización terminamos de grabar y ya está lista la actualización entonces vamos a darle en reiniciar para que vean que se está actualizando correctamente esto me llegó vía OTA recuerden todos los enlaces de estas versiones bueno las voy a ir dejando en el blog pero de todos modos pueden esperar a que les llegue a su teléfono recuerden leer siempre la descripción y dejo siempre la información adicional entonces ya sería todo entonces dejo por aquí este video espero les llegue a todos la actualización y pues si podamos tener ya la última versión pues para todos los Xiaomi siempre y cuando les comento sea liberado nos vemos mañana adiós